¿Qué tal, Fleiman? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Echecopar? Usted es Echecopar, ¿no? Echecopar, sí, con doble T. Mucho gusto. Escuché una cosa, me hace acordar una vez en Pepino, dijimos vamos a comer al ribereño todo, y fuimos todos a comer y venía un tipo, ¿no? Y toda la mesa se la pasó a la risotada, abrazando a todo el mundo, a uno se paraba y le tocaba el culo, ¿viste? ¿Y? Cuando el tipo se va, amigo tuyo, no, ¿no vino con vos? No. Ah, ¿no era amigo de nadie? ¿El tipo se sentó? No, ese chico me tengo que ir antes, porque estoy apuradísimo. Se sentó, comió, se fue y nadie lo junaba. Me jodé. No, no, no. Pero todo el mundo mientras comían pensaba que era amigo del otro. Pero claro, si vos te metés en una fiesta, ¿qué hacés? ¿Vos te acordás? El mozo Napoleón, ¿te acordás de que iba a la radio Napoleón? El que lustraba. El que lustraba. Lustraba los zapatos Napoleón. Ese, bueno, lustraba. Ah, claro. ¿Era lustrabotas? Bueno, ese chico Napoleón que venía de una moto, una Honda Dax. Exactamente. Bueno, el chico... Pero el tipo era, Napoleón era lustrabotas. Mirá. ¿Y sabés dónde? En, 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 en pizzacero. ¿Vos te acordás? ¿Dónde está pizzacero ahora? Sí, claro. ¿Vos te acordás de la fiesta de Pagano? A ver, Napoleón, porque se disfrazaba de Napoleón. Iba vestido de Napoleón. Exactamente. Con una Honda Dax y regalaba caramelo. Sí, exactamente. Bueno, vendía un metro veinte y se disfrazaba de Napoleón. Un chico muy simpático, un personaje muy simpático. Muy simpático, muy... Un chico bárbaro. Un día, no sé si estará vivo, un día hace una fiesta Pagano, director de la radio, de Radio 10, fuimos todos. Y entonces, para no gastar, le tiraban unos mangos de Napoleón y le pusieron un saco blanco para que hagan de mozo. Y en esa fiesta había ido gente muy, muy importante. Como no estaban, no sé. O por ahí sí. Entonces el tipo se puso en pedo y agarraba a las mujeres de todo. No. Le decía, ¿qué haces? ¿Cómo te vas? Vos no sos rubia, ¿no? En pedo. No. Y después decía, te hiciste las tetas, vos, ¿no? No. Sí, sí. Y empezó a bailar con las mujeres. Y empezó. Él tomó la fiesta, tomó la fiesta. Y el que te quedó y lo quería echar, hay que sacarlo. Y estaba Daniela Dada, estábamos todos. Y el tipo, fue la que cantó el negro. No me acuerdo, no me acuerdo. Que entre nuevo. Sí, no me acuerdo. Debo haber ido, seguro. Seguro. Ahora no me acuerdo. Bueno, estabas más serio en esa época, no vas tan feliz como ahora. Bueno. Y cuando la gente se iba, estos compañeros los abrazaban. Le decían, bueno, gracias por haber venido. Te esperamos. Y la dueña de casa, mirá lo que no sé. Entonces, era una cuestión encontrada. Si sacarlo o dejarlo, porque era muy bueno. Era la fiesta inolvidable. Qué barro. El tipo se hizo cargo de la casa, de todo, ¿viste? Era un anfitrión bárbaro. Qué barro. Bueno, ¿qué contás, Edu? Tú qué sabes, ayer hablé con D'Alessandro, porque me da mucha pena lo que le pasa. Con el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Porque un excelente ministro. Muy buen. Que ha estado al lado de la gente todo el tiempo, a la altura. Ahora esté teniendo que dar la cara por estos tres imbéciles. Claro. Hijos de puta más que imbéciles. Yo decía ayer, a ver, son tres policías. Lo dije hoy también. Son tres policías, no es la policía. No, por eso. Yo tengo la temática... Son tres delincuentes, no es la policía. Yo tengo la temática de defender siempre a la policía porque los quieren. Yo también. Y además, son más que excelentes los policías de la ciudad y de la provincia y todo. Lo que sucede es que te salen tres tarados de esto y te amargan. Es como el que va a la fiesta. Y pagan los 5.000 que pertenecen o los 90.000 que pertenecen a la provincia. Pero no tiene nada que ver esa gente. Pero claro, obviamente. Estamos rodeados de gente de la policía que nos protege. Obviamente. ¿Sabés que más de una vez les digo a los chicos, chicos, no me sigan a tragar al... Quédense tranquilos. No, no, vamos de enfrente para no molestarlos, pero los cuidamos. A los vecinos, a las viejitas, a la bolsa. Por eso. No, chicos, no es así, viste. No, no. Y además tampoco es así hacer campaña con los muertos, viste. Que si de un lado tenés dos muertos y yo tengo tres, no es así. No hay que contabilizar los muertos. Viste que Dalbón va a ser el abogado de los padres del chico. Espero que no se le devuelta. Es el abogado de Cristina y de Alberto. Imagínate. Espero que no se le devuelta como la masacre de Once. Espero que no se le devuelta en el aire, muchachos, tengan cuidado. Yo me parece barbo Dalbón, pero ponga otro. Le sustituto por la duda que esté calentando en el banco. ¿Qué sé? Igual toman esto políticamente para... Igual que le caiga... Que le den 100 años de prisión. Pero obviamente que se pudran en la cárcel. Igual que... Porque estos tres tipos, el daño que le han hecho a una institución, es brutal. Claro, claro. A todos, Eduardo. Y han destruido, han partido al medio a una familia. A mí me da tanta pena. Un chico acribilló a balazos en la cabeza por estos hijos de puta. Además no se sabe... Y los tres amiguitos que iban al auto, esos pibes, ¿sabés qué? No se olvidaban. La cabeza. La rompieron la cabeza, chicos de 17 años. Estos tipos arruinaron toda la familia. Pero iban a robar o estaban como policías. También hay que... ¿Los poli? Sí. Y qué sé yo, no sé. Porque viste tres tipos armados, sin luces, sin aquí... Yo te digo sinceramente, a mí me cruzan un auto. Yo no voy a andar preguntando si son policías o no. A mí me cruzan un auto... Que lo llevas puerto. Hago lo mismo que los chicos. Es que así no se actúa. Me voy. Tenés que llevar la luz arriba del techo y la ropa identificatoria. Pero claro, obviamente. Obviamente. Yo, la verdad que la única solución de esto que ya no hay, porque el chico está muerto, es que le den 50 años de prisión a los tres. Que se pudra en la cárcel. Sí, exactamente. Y salvar la imagen. Porque tampoco nos olvidemos... A ver, no puedo decir nada porque todo es tomado por la OPPO y la CORPO y la... Digo, que cuando apuñalaron en el corazón a un policía y se desangraba en el piso y lo puteaban. También pasó en Capital. Exactamente. La policía da la vida por nosotros. No hay que... Ayer, vos no escuchaste, vino un sheriff de Texas, amigo mío. No. 20 años sheriff, argentino sheriff en Texas. Te voy a contar algo así que lo contó ayer. Después te paso toda la foto. Me está con la estrella original de sheriff. Entonces, Johnny lo conoció. Pero a él no le importa, está en su mundo, viste. No es como nosotros. Pero gana 60 dólares en la hora. Ah, la miércoles. Le dejan 35 kilos de municiones cada 6 meses para que entreguen. Acá los policías se tienen que pagar las balas. Exacto. Y tiran 30 tiros por año. Claro. Bueno, tiene las armas que él quiere, usa las armas que él quiere. Tiene autoridad para defenderse. Pero lo más importante es que tiene una casa al lado del lago, con tres lanchas. Una para pescar, una offshore para pasear, de deportiva, dijo él. Y una de paseo familiar. El tipo me dijo, yo no soy rico, pero llamo al banco y digo, necesito 20 mil dólares y por ser policía tengo crédito en el momento. Claro, claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, realmente, realmente, pero allá no se jode, me dijo. Allá no se jode. Claro, no se jode, esa es la historia. Allá no se jode. No matamos gente al pedo, no salimos a cazar gente. Claro. Simplemente que si vos esgrimís un arma, te mato y la jueza me sobrese. Porque, y dijo algo... Igualmente hay violencia policial, hemos visto. No, no, obvio. Lo de Floyd. No, él me contó. Hay algunos que son idiotas. No, claro, por eso. Pero, pero, están controlados. Pero están controlados también el delito. Y me dice, porque en Texas, vos podés llevar el arma a la vista. ¿Un ciudadano? Un ciudadano puede llevar, portan armas a la vista. Pero, si te la tapa el saco, vas en cana. Porque quiere decir que la ocultás para algo. Ah, mira vos. Pero a la vista la podés llevar. Todos los ciudadanos se pueden armar. Bueno, es un derecho constitucional. Es la segunda enmienda. Ellos siguen allá como en el oeste. No, es un derecho... Mira. Tengo aquí... Dame un segundo. Dale todo lo que quieras. Tengo aquí la constitución de los Estados Unidos. Mira. Mira. Creo que es la segunda enmienda. Mira. La segunda, exactamente. La segunda enmienda dice. Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Claro. 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 Pero yo... Igualmente, yo las armas, a mí no me gustan. A mí no... No, no, no es obligatorio. No me gusta una persona armada, pero... Imagínate en la Argentina armados. No, esto no. Es una locura. No, acá no matamos. Son años luz, Eduardo. Son años luz de... Por ahí, a algunos veces es un retroceso. No creo que Estados Unidos haya retrocedido demasiado por usar armas. Es en Texas. Texas es muy cowboy, es muy Estado... No, esto es para todos los Estados Unidos. Pero en todos los Estados Unidos... Lo dice la constitución. Vos has sido en Miami y sabés que... Por eso existe la ley del rifle, etcétera, etcétera. Al costado de la ruta, en Miami, hay una manzana que es armería. Sí, sí, sí. Que pesca, te venden de un barco a un Winchester. Entonces vas y compras con tu tarjeta verde, compras lo que querés. Y no por eso la gente anda matando gente por la calle. Y me dice algún estúpido, sí, pero allá entra uno a la universidad y mata 15 pibes. Es verdad. Es verdad. Pero también es verdad que acá matan 15 pibes por semana. ¿Entendés? Algo hay que hacer. Yo creo que... Pero te repito, lo quiero mucho desde que me robaron... A mí no me gusta el gatillo fácil de nadie. Ni de la policía, ni de los delincuentes. El gatillo fácil, no. Estos tipos actuaron igual que los que mataron al quiosquero. Igual. Te pego tres tiros y me voy. De la misma manera. No, por eso tienen que tener... Están presos los quiosqueros. Te pego tres tiros, me voy e invento una historia. Sí. Acá hay una diferencia, ¿no? Pero no defiendo a nadie. Acá eran policías identificados, van presos y se caigan muriendo en la cárcel. Los del quiosquero, siempre queda la duda. Las cámaras son eso, no, son los compres, son amigos. Nunca agarramos y mata. Sí. Del otro lado sí, porque los tienen identificados perfectamente por ser policías. Pero al lado de los crímenes diarios, nunca aparecen los vecinos. Sí, sí. Bueno, igualmente creo que están muy violentos todos. No, todo muy violento. Hay que bajar tres cambios porque están un poquito locos todos, ¿no? Bueno, yo creo que es una... Esto no, esto no tiene nada que ver. Porque hay una premeditación y alevosía en prender fuego a algunos focos sociales para tapar algunas cosas. Bueno, querido mío, buen fin de semana. Buen fin de semana, divertite. ¿Es fin de semana largo para la gente, no para nosotros? Nosotros somos unos... Por la misma plata. Exactamente. Si yo te cuento lo que va a ganar James Mamón, hoy no vas a laburar. ¿A dónde? ¿Dónde va a ganar? Se fue de América. ¿En serio se fue de América? En Canal 11. ¿Va a 11? ¿En serio? Sí. Creo que todo lo que le paguen es poco porque tiene un talento sublime. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Me encanta James Mamón. Igual mi mamón. Te mandamos un abrazo enorme, James. Te va a ir espectacular en Telefe. Yo por esto hago el helicóptero en la Punto Máster. Mirá vos qué bien. Mirá, se lo merece. ¿Pero qué te parece? Lo que pasa es que a veces no es que un tipo valga mucho, es que lo saben comprar, lo saben pagar. Obviamente. El talento. Se lo merece. James, te felicitamos. Chao, querido. Chao, Edu. Bye. Bye.